He elegido la Universidad Isabel I para estudiar el grado en Criminología por las facilidades que ofrece respecto a la fragmentación de los cursos, que es en trimestres, además de que los contenidos vienen ya predefinidos, entonces eso ayuda a tener una planificación para poder compaginarlo con tu vida personal o profesional y por ende me parecía pues un sistema más práctico que el que pueden ofrecer en otras universidades que trabajan por ejemplo por semestres. La Criminología como ciencia multidisciplinar que es me ofrece el poder tener conocimientos pues de un poquito de todo, de psicología, sociología, derecho, antropología, criminalística y pues bueno me parece que es una carrera muy enriquecedora y que además empieza a estar en auge, es un campo poco reconocido en nuestro país y bueno creo que es bastante interesante y se debería de empezar a impulsar más el aprendizaje criminológico ya sólo como cultura humanística propia. Pues el tema que he elegido ha sido el análisis de los deepfakes sexuales que es un tema que está ahora mismo muy en vigor ya que la inteligencia artificial está comenzando su andadura y bueno plantea una serie de retos e implicaciones que todavía pues como sociedad debemos adaptarnos y debemos concienciarnos. Sí, por supuesto para animar a otras personas a continuar el camino para también animar a instituciones a implementar políticas para apoyo a las víctimas una vez sufren este tipo delictual que de alguna manera todavía no está tipificado en nuestro país a pesar de que por ejemplo en países asiáticos que nos llevan mucha ventaja en el terreno digital ya tienen legislaciones específicas pues bueno es como un poquito un hilo por donde empezar a tirar para otras personas que vengan por detrás y puedan complementar con más investigaciones. Bueno los aspectos más gratificantes han sido la implicación de muchos de los profesores del profesorado ya que en cualquier momento he podido tener accesibilidad a ellos por el email corporativo con una muy rápida y pronta respuesta se ve que la mayoría de los docentes aquí tienen una gran implicación con el alumnado y bueno eso es de agradecer la verdad porque al final al ser online y no tener esa presencia ese feedback cara a cara con el docente pues puede dar un poquito de miedo elegir una universidad online pero para nada aquí he encontrado que bueno que además puedo yo leer los contenidos en mi casa hacer los trabajos a la hora que quiera y bueno para mí son ventajas y luego los temas que no el contenido que menos me ha gustado pues ha sido por ejemplo uno muy específico que es la realización de trabajos colaborativos porque al final tienes que reunirte con compañeros primero que no conoces porque no coincidís presencialmente en el mismo aula además pueden ser compañeros que estén en distintos puntos geográficos de españa o incluso de hispanoamérica de latinoamérica y bueno entonces se hace un poco difícil la labor porque además cada uno tiene una motivación tiene unas pretensiones a mí personalmente todas las asignaturas me han parecido muy interesantes ya que al ser una ciencia multidisciplinar junta campos tan diversos como puede ser el de la psicología la sociología antropología luego el derecho hay muchas asignaturas de derecho lo cual es interesantísimo y luego también lo que es la criminalística pura y dura que es vamos yo creo que de las asignaturas que más me han gustado pero bueno casi todas me han gustado muchísimo la verdad pues si yo he visto un incremento en mi capacidad en mi trabajo a nivel cualitativo a la hora de atender al público a la hora de yo elaborar informes entonces sí que es cierto que año tras año al final toda la información que vas adquiriendo los conocimientos que vas adquiriendo se van cohesionando van tomando forma sentido y yo sí he podido aprovecharlos para para transpolarlos o extrapolarlos a mi profesión yo sí que la recomendaría de hecho si cuando yo salí de bachiller hubiese existido la tipología online pues seguramente a día de hoy tendría bastantes más títulos o licenciaturas pero como no existía esta metodología entonces pues bueno para mí es algo muy útil y en especial en esta universidad por lo comentado anteriormente comentado que va muy organizado y estructurado todo nada te pilla por sorpresa y sabes lo que a lo que vienes lo que vas a hacer y bueno pues sí sí que la recomendaría sí porque además el profesorado he visto que está bastante implicado con el alumnado yo en todo momento he tenido ayuda sobre todo ahora en mi trabajo de fin de grado que es la culminación de mis estudios mis tutoras han estado ahí todo el rato conmigo acompañándome apoyándome cuando he tenido dudas he tenido todas las videollamadas que he necesitado con ellas así que yo por mi parte mi experiencia que es personal y subjetiva mía afirmativamente pues sí recomendaría la universidad y Gracias.